buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a un gameplay de cyberpunk estamos delante de la electric corporation hemos venido en busca de pelín parker no piensas dejarme en paz verdad y no tengo ni idea de cómo vamos a acceder a este edificio ni de qué nos vamos a encontrar dentro vale no tengo habilidad suficiente ni para abrir puerta ni persianas pero por aquí parece haber otra luta alternativa ya estamos dentro no me imaginaba que la misión de bilingüe iba a ser tan 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 larga vamos a dejarlos a oscuras cámara desactivada se acabó el tocarse los huevos saca esta mierda de la calle si tanta prisa tiene otro enemigo marcado y ahí hay un vigilante vamos vamos a echarle un vistazo a las cámaras dentro del edificio no estamos en las cámaras exteriores todavía vamos a poner así ahora estamos dentro eveline al fin la encontramos se le mueve la manita eso significa está viva vamos a por ella cuando antes hay cadáveres que man a los juguetes cuando ya no sirven creo que ya hemos visto su diente hay que entrar ahí como sea quizá la puerta principal está demasiado bien defendida pero esta quizá sea asequible vamos a intentar entrar por aquí vale todo tranquilo vamos a encargarnos de ese guardia está abierta tengo los planos ahorita voy para allá intenta llegar a los niveles inferiores de acuerdo judy parece que judy no se está dando soporte del coche vale creo que esta es la dirección a seguir hay una cámara pero que coño es eso de ser me paso el día aquí sentada haciendo una cuesta más que el ramo de mi sorbo me entiendes siguiente avançor несa Vamos a cerrar la puerta y que no nos vean. ¿Va a entrar Judy aquí adentro? Vale, ya han encontrado el primer cuerpo, pero bueno, no saben dónde estoy. De hecho, yo mismo no sé dónde estoy. Joder, qué susto. Va a haber que bajar más. ¿El qué? Aquí está toda ropa que le roba a la gente. Mantener a los donantes sedados. Es decir, los drogaba y los dejó. Vale. ¿Oyeron algo? Nos van a ver. ¡Ocúltate! ¿Quieres callar? Ahora. Vamos a intentar matar a eso haciendo el mínimo. Tenemos que llegar al pasillo más allá de esta sala. Vale. ¿Y ellos qué? También podría cargármelos al estilo V. Como quieras, pero tiene que ser ahorita. Que tengas un viaje tan tocho que hasta un animal se cagaría encima. ¿En serio crees que un poco de azúcar sintético va a hacer daño? No entiendo por qué la tomas. Ha salido perfecto. Esto parece algún tipo de laboratorio, algún tipo de droga. Vale. Los implantes que roban aparte los mandan. Parece la lista en la compra de algún loco. Bueno. Yo creo que ya hemos visto suficiente, Judy. Sigamos. Para eso es el jefe, ¿no? Para vivir como uno. Es el jefe porque puede hacer que cualquier nenaza trabaje para él por nada. Nenazas como tú. ¿Lo conmigo? Yo creo muy lento. ¿Los muertos de asco? Vale. Vamos a tener que pasar justo delante de ellos. Una vez lo coronamos. Puede. Cargamos las cajas en mi bugae y nos piramos sin que les jodan. En esa chatarra, no llegaríamos a ver Cruz antes de que nos sacaran y esparciaran nuestros sesos por todo el asfalto. Más ideas de bombero. Cuidado, ¿oyeron algo? ¿Vale? Ahora vas a... Tomen eso, cabrones. Parece que te los chingaste a todos. Sí, hija, sí. Menos mal que tú. Voy a mirar un poco por aquí, Yuuki, a ver lo que hay. Son piezas de respuesta, de todo lo que le roba a la gente que matan. Hay uno viendo la tele ahí. En los días de Samurai poníamos anuncios aquí. Buscábamos bailarinas de reparto. No erais los únicos con ideas cojonudas. Era una mina de chorbas. ¿Están a punto de chingarme? ¿Está loca? No te vuelvo a sacar de casa al río oscuro. Vaya... Infiltración que me está dando Yuuki. Vale. Vale, otros dos enemigos marcados. Vale, aquí tienen los pedidos que le hacen los clientes para que graben las películas en NAP. Y son bastante explícitos. Parece que el índice de supervivencia es bastante escaso de los actores que trabajan aquí. Evelyn se viva. De momento. Bueno, eso confirma mis sospechas de que vamos a sacar a Evelyn con vida a este sitio. No sé si se va a salir bien, Yuuki. Vale, vale, vale. Muy bien, Yuuki. Voy a hacer de pito una asesina. Maligra, te guste. Vale, te da una celda aquí. Esposas, un clásico que nunca falla. Excepto que estas son de acero. Nada de juguetes de plástico. Aunque vengas aquí por las buenas para convertirte en una estrella, nada garantiza que vayas a salir. Quizás muchas personas venían aquí por su propia voluntad de grabar películas, pero ni sabían el tipo de película que iban a acabar, ni conocían el final de la película que iban a grabar. Bueno, va siendo hora que le pongamos fin a este sitio. Vale, aquí está el centro de seguridad seguramente. Creo que es una sala de mantenimiento. Creo que es una sala de mantenimiento. A ver qué puedo hacer. Centro de seguridad, Yuuri. Centro de seguridad. ¿Te quedas a cargo? Sigamos. Si usted es el carnicero que se encarga de esto. Debería haberle partido el cuello. Vale, esta mesa yo creo que la habíamos visto en la neurodanza. Es la misma sala que vemos en la neurodanza, aquí se han cepillado un montón de gente. Vale, parece que el doctor de dos trajo aquí a Evelyn. Le vendió a Evelyn engañada. Hicimos, la verdad es que no me arrepiento de haberlo matado un puñetazo. Vale, parece que ya estamos llegando a Evelyn. ¿Grabando? Pues eso es un zombi. Dime, Keanu. Tómalo y avísame cuando vayas a calarlo. Voy a interrumpir la conexión al mismo tiempo. Vale, vamos allá. Guau, como le han dejado la cara. Vamos a llevarla a un lugar seguro. Vamos a llevarla a un lugar seguro. Y hay que hacerlo rápido. ¿Por dónde? Cerré las puertas y conseguí activar los elevadores. Entonces vamos por ahí. Uf. Nada que decir, Juni. Me alegro. De haberte dejado alguna vez sin palabras. Vamos, Evelyn. Pues no hemos hablado un tramo difícil. Echar la pitillera. Venga, ¿de verdad cuesta tanto? Porfa. Solo una. Hazlo por mí. Está intentando convencerme Keanu Reed de que me fuma un pitillo. No hay de los pulmones más que el aire fresco de Night City. Así que dale unas caladas. Si le doy unas caladas, te callarás. Vale, como quieras. Le daremos gusto a tus pulmones. Ah, por fin algo mejor que los humos y la peste de la ciudad. Venga, admite que también te mola. ¿Entramos? Sí, ¿para qué esperar? ¿A qué esperamos? No las hemos pasado putas para quedarnos delante de una puerta. ¿Esta será la casa de Judy? Me acaba de fallar el relic otra vez. Aquí está. ¿Te refieres a sexo o estás cabreada con ella? Estaba harta de tus pendejadas cuando me pediste que explorara en su chip de comportamiento. Judy, no tenía otra. Lo sé. No pasa nada. Entonces no entiendo. Lo harás en un segundo. Te mostraré la neuro que encontré. Tú ya la has visto, ¿no? Sí, y no fue fácil darle sentido a todo. Pero prefiero no decir nada que influya en tu punto de vista. Tienes que verlo con ojos frescos. Vamos a verla. Vale, vamos a verla. Espera mientras configuro los parámetros. Supongo que descubriremos si la muñequita se ha quedado sin pilas. Vamos, V. Vale, lo voy a decir yo. Esto tiene muy mala pinta. Vale. Vale. Está más muerta que viva. Vaya, pero mírate. Cómete una a** ya, Johnny. Oye. ¿Qué tal estás? ¿Necesitas algo? No he venido a molestarte. Solo a hablar. No nos va a responder a nada. Vamos a ver las neuros que ha encontrado Judy. Siéntate. Muy bien. Dale. Los archivos estaban en mal estado. No fue fácil editarlos. Pero menos mal que conseguiste salvarlos. Tarda un minuto en cargarse. La calidad es mala. Pero hice lo que pude. Vamos a ver. ¿Qué le pasó a Evelyn? ¿Qué tengo que buscar? Toda la tech que vea. Seguridad. Necesitamos plano de toda la habitación. Resto que necesitamos sacamos de neuro, oui. ¿Qué pasa con sus mensajes? Solo si puedes hacer y ser pasé brie. Es muy importante que no sospeche nada. Intenta ser tú normal. Relajada. Y si él empieza a hablar del biochip, ¿qué debo...? ¿Biochip? ¿Dónde oyes eso? Eso no interesa a ti, Guillaume. Es francesa. Tú clavas virtud, tú vuelves aquí. Nosotros damos a Edith. Solo haces eso, nada más. El resto asunto nuestro. ¿Entiendes? Vamos al principio. ¿Qué tengo que buscar? He hecho un vistazo si quieres. Vale, yo creo que esta es la mujer que contactó. No veo la cara. En circunstancias normales, un cifrado de este tipo no es ningún desafío. No sé quién es. Pero sus habilidades como Netrunner son muy buenas. Sí, eso. O alguien la está ayudando. Esta es la mujer que contactó a Evelyn para dar el golpe. La que quería el relic que llevamos nosotros implantados en el cerebro. Eso de ahí me suena. ¿Qué son? Son marcas BB. ¿Las reconoces? No lo suficiente para entenderlas. Pero he oído quién puede usarlas. ¿Quién? Puede que los hijos del Vudú. Pero es una intuición. No estoy seguro al 100%. ¿Los Netrunners siniestros? No los encontrarás si ellos no quieren. No sabría ni por dónde empezar. Estamos en una iglesia. Vale, Evelyn está mirando algo que hay en el suelo. Quizá, pero... Todos son de Pacífica. Eso limita nuestra búsqueda. ¿Y ahora qué? Parece que me voy de excursión a Pacífica. Vale, creo que ya lo tengo todo. ¿Tú qué crees? Ahora sabemos lo que pasó en el Clouds. Ellos intentaron cargársela. Le tiraron una nuclear. ¿Fue un castigo? ¿Por qué ella los engañó? Sabía más de lo que creían que sabía. No podían dejarlo pasar. Así que estaba huyendo de ellos. La mujer que contrató a Evelyn. ¿A qué nos enfrentamos? No tengo la más puta idea, igual que tú. Perdón, Uve. Evelyn nunca llegó a contárnoslo todo. ¿Y me lo dices a mí? De haber sabido en qué se metió. ¡Ay, pinche Eve! Ella solo tenía que grabar una neuro. La verdad es que es la hostia que ella organizara un golpe. Y que le levantara el biochip a su jefa en la cara. Y ahí entraste tú. Por eso te contrató. Ella misma se lo buscó. Y pues quedaste en el medio. ¿Hay una grabación más? ¿Quieres verla? ¿Por qué no? Ya que estamos. ¿Qué pasa, Judy? Hostia, que se nos va a morir aquí. Claro, ¿por qué no? Ya no me sorprende nada. Vale, parece que Evelyn está espiando a alguien. Es francesa, ¿no hay duda? ¿En qué idioma está hablando? Ni idea. ¿Criollo y Tiano? Son los hijos del vudú. Creo que... Espera, déjame ver si tengo un productor automático. Mientras, se intenta sintonizar la frecuencia del teléfono. A ver qué dicen del otro lado. Si puede ya queja a la... Sí, sí, y a la... O te que el resto más es tu inteligente, o se apotey bien. O pas si mamsella a fait algún problema. O te que... Mansepe a enroger. Y a la... Se pibe, vamos ayer un oraní para abrir su rojo nuevo. Fue una operación, ¿no? Me interesa a ver si yo le voy a dar un app en el directo al alto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Si de si peces, si piensas críticas, eso me piensas. Continúa a hacer trabajo. vale esta tía lo que está diciendo que sospechaban ya de evelyn que era más lista de lo que parecía sospechaban que evelyn podía darle el palo y aparte creo que ellos no buscaban el relic que yo buscaba en la mente de silverham el silverham puede que supiera algo que ellos querían vale lo tenemos muy bien desconectando no entiendo qué tiene que ver esto con johnny silverham murió hace un chingo de tiempo sí y bien muerto es alguna idea v su constructo está el biochip sabes el biochip que robamos pues contiene el engrama de silverham en grama sí que digitalizada un constructo de personalidad puedes darme un sec tengo que ocuparme de algo en mi cabeza claro gracias judy vamos a machacar a este cabrón que querría esa gente de alt como coño voy a saberlo no se te ocurre nada de una manera o de otra todo lleva a esa net runner encontrarla es nuestra mayor prioridad si sabe tanto del chip como yo me imagino puede ayudarnos no decías que nada podía ayudarnos joder tú búscanos a esa cazadatos yu yu vale vamos a hablar con judy antes de no sabes cómo contraron los hijos del vudú preguntaré por ahí llamaré al señor hands podría conocer a alguien que conozca a alguien mira los hijos del vudú no se fiarían ni de un gato que se colara en su territorio pero alguien tiene que saber cómo pues buena suerte espero que no la necesites nos vemos judy nos vemos judy sí bueno gracias v igual es hora de marcharnos y dar el siguiente paso se está complicando bastante bastante la misión que te den vago a ti también la verdad es que vive en un apartamento de mala muerte de judy su furgoneta vamos a ver dónde tengo que llamar al señor hands el señor hands es alguien que se me presentó por móvil y yo imaginé que era parte de una misión secundaria o sea que le colgué y no le volví a hacer caso vamos a hablar con él vamos a hablar con él v que pasa tengo que hablar con el jefe de los hijos del vudú por si puedes moverlo vale 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 veo que vas directo al grano como siempre hablas de mamán brigitte pero va a ser un poco jodido lo de hablar con ella mamán brigitte suena apodo de secta chunga pues no he tenido el placer de preguntárselo en persona pero así la llama todo dios y dudo mucho que sea por algún rollo religioso los hijos del vudú se toman un poco a la ligera su ascendencia en tierra en serio no haces negocios con ellos con los jefes sacerdotes y eso no tienen un ego de la hostia y no le hacen caso a un cualquier ida como yo pero si insistes preguntaré intentaré apallar algo antes necesito unos detallitos tengo algo que quieren tengo algo que quieren que le engrama a Johnny Silverman esto sí que lo quiero ahora vamos a tener que esperar a que nos llame vale al fin ha llamado gracias hombre ¿y con quién tengo que hablar? vale ¿con quién hablo y cómo lo hago? pásate por la capilla de Slow ve al altar alguien te tocará o te hará una señal algo así misterioso capto gracias vamos para allá será la misma capilla que vimos en la neurodanza donde salía Eve me está llamando este tío otra vez gracias te has dado prisa en llamar me acabo de llegar así se hacen negocios llámame que pinta de estar destruida vale yo creo que la capilla está por aquí hasta aquí ha llegado la moto parece una zona bastante deprimida en ITT esto es un rollo no tengo que entrar en la capilla o qué yo creo que sí que es la misma capilla la que estuvo Eve se está celebrando un funeral vale vamos a apoyarnos aquí y a esperar que alguien contacte con nosotros algún tiempo después vale ya puedo entrar porque ya ha acabado el funeral ¿se repiten todos los modelos aquí o qué? es un bug y yo a ti ¿eres mi contacto? alguien me va a decir de una vez de qué va este curro solo soy hombre intermedio pronto sabes más eso espero ¿quién o muerte? ¿tenía algo que ver con el curro? ¿crees que preparamos funeral para ti? no hombre no ¿me estás analizando? a ver si he venido solo ¿qué cromo llevo? ¿esto es una prueba? conocemos bien a gente con la que trabajamos a sus ángeles a ti no conocemos aún quiero hablar con el que está por aquí no mercado cerca de intersección vas a carnicería por allí preguntas por Placid él cuenta detalles vamos a carnicería vale la carnicería parece que está cerca así que voy a ir directamente andando vamos a ver quién es esa tal Brigitte esta zona es bastante deprimente ¿o puede haber un sitio así justo enfrente de una playa? ¿se puede haber un sitio así ¿se puede haberme hablado con el club? ¿no es verdad? ok paguen la oportunidad busco a Placid 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 ¿cá? 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 o o o o do o o o o o Vale, me acaban de escanear para dejarme entrar Quizás este sitio no sea lo que aparenta Otro fallo de la ley Cojones con la carnicería ¿Qué es este sitio? Vale, parece una máquina procesadora de carne Vale, este sí parece placer Quiero hablar con Brigitte ¿Te enteras? No te enteras Podría haber sido nuestra cabeza ¿Qué pasa aquí? Bienvenido a Pacifica ¿Conoces Pacifica bien? No, es la primera vez que estoy Tampoco es que seáis la hostia de amables con los extraños Antes quieres ser pequeña ciudad donde trajes queman sus edis John Zek, Círculo Corpo se alimentan a su rebaño y ellos devuelven pasta Todos estos juguetes salen de pasta, Corpo ¿Por qué hay un helicóptero disparándolo a un edificio? Nuestro interés es el gym Gran Imperial Mall El mayor templo a la avaricia y más feo Nunca se terminó Hasta semana pasada no hay nadie Está vacío ¿Y ahora? Ahora lleno de animales hacen un cubil ¿Esto sería una especie de Las Vegas pero en la playa? ¿Esto sería una especie de Las Vegas pero en la playa? Había quitado los subtítulos de los personajes secundarios Pero como cuando hablan otro idioma o sustitulan otro idioma volverá a poner Yo quiero un pollo Aproveche Joder, está todo el puto mundo armado Falta ver a un niño con calasnico Parece que es algún tipo de jefe Es que es muy loco que estén aquí En mitad de pacífica Sin ayuda Aislados Es vuestro territorio Joder, ni la madera se atreve a meterse por aquí ¿Es que quieren tocaros los huevos? ¿Provocaros para que la cagáis? No salen de Jim ¿Y cuántos dices que hay dentro? Trent, puede que más Vinina, hablaremos aquí Sienta ¿Cuándo voy a ver a Brigitte? Tú haces trabajo Eso primero Joder ¿Qué coño haces? Al menos tampoco te va a dar mucha brasa ¿Qué suena a Evelyn Parker? Evelyn Parker ¿Te suena? No, nuestra gente Antes trabajó para ti Algo me dice que no vamos a tener buen rollo No hay química Super vivo ¿Por qué no mandas a tu gente? ¿Por qué no envías a tus mazones al gym? No a nuestro estilo ¿Y qué tal con ese rollo? Bien Más bien que mal ¿Qué cojones le estás haciendo a mis implantes? Sí ¿Os conocéis? No, no hace falta Este equipo es mierda ¿Debes cambiar? Oh, así que ahora también eres un matasanos No veo un carajo A la mierda ¿Crees que tú estás libre? ¿Que puedes levantarte y marchar? Recuerda por qué estamos aquí Vale, el tío es un capullo del 7 Pero lo necesitamos Sin un poco de vudú no puedo encontrar a Alt Terminado ¿Continuamos? Este chip no tiene firma ¿Qué es? No importa, está roto No importa Está roto Ese chip es Keanu ¿Cómo? Un balazo en el cerebro Desde entonces no funciona Así fue ¿Qué hago cuando entra al gym? ¿Qué hago cuando esté dentro? La camioneta La camioneta 20, 35, 0, 7 Tres segundos atrás y voilà Puf Intentamos saber de dónde viene camioneta Esa tech es la hostia A mí no me parece de soplapollas Vigilan muy de cerca Sea lo que sea Esto no es por los animales, ¿verdad? Son solo machacas Alguien los ha puesto ahí Una furgoneta llena de mierda de Netrunner ¿Y aquí entro yo? ¿Para descubrir quién? Comienza con camioneta Escóndete de todos los ojos Mira solo la situación Ahora conecto con nuestra supermuestra de su agua ¿Por qué? ¿Para qué? Tú, Michelle Con agua veo lo que tú eres Soy con lo que tú oyes Yo guiaré por gym Otra voz en tu cabeza Lo que te recetó el matasanos ¿Sabemos quién es el runner? ¿Qué quiere? Eso espero tú me digas Así que me tendrás controladito Cuánta confianza Vale, ok ¿Algo más que debas saber? Busca a gente nuestra cerca de gym Ellos enseñarán cómo entrar Ahora la guita ¿Cuánto me pagarás? ¿Y cómo lo cobraré? Hans dice que tú no aquí por dinero Estás por problema Si haces gym brugno Brigitte arreglará problema Ajá La pega es que ahora sé Que me mandáis de carne de cañón A territorio enemigo O sea que la tarifa sube Veremos Sin promesas Entiendo Así que yo hago esto Y tú me presentas a Brigitte ¿No? Uy Su tía al final del pasillo Baja Mi gente deja pasar Vamos a ver Qué pasa Con esa Camioneta No me ha quedado muy claro Qué tengo que hacer La verdad Pero bueno Vamos en primer lugar A echar un vistazo Luego Ya pensaremos en algo Te oigo Dime Compruebo estabilidad Enlace en tu lado Eso parece Vamos a reunirnos Con la gente de Plácida Vale Parece que tienen Toda la zona Que accede Al Gring Que la tienen Bloqueada Está vigente Habla con ellos ¿Eres V? Soy V ¿Saben que les vigiláis? Esto es nuestro territorio Nuestro hogar Aquí no tenemos Que ser fantasmas Tú tienes Que ser fantasma Silencio Invisible ¿Sabéis cómo entrar? Me dijeron Que lo sabríais Sí Por garaje Por detrás Pero Sin ruido ¿Ha pasado algo interesante Ahí dentro? Desde que estamos Y sí Tranquilo ¿Nadie ha entrado Ni salido? Bueno Ellos salen Una vez Por cosas Vamos a entrar A encargarnos De esos animales Parece un edificio enorme Creo que es el momento ideal Para guardar Para salir Y para vernos En el siguiente episodio De Cyberpunk No pierdas No pierdas Más tiempo Calé ya Sabien Hayos A V V ¡Suscríbete!